Ha acordado el cese del director del Servicio Canario de Salud, don Conrado Domínguez Trujillo. Como saben, fue nombrado a mediados del año 2020. Se han producido en los últimos días algunos hechos de los cuales la prensa, los medios de comunicación en general, han dado cuenta con detalle y con exactitud. El presidente se reunió con el director y tras esa reunión, el director, ya exdirector, el día de hoy, ha enviado una carta al presidente solicitando que se acepte su dimisión y a propuesta del consejero de Sanidad, así lo ha acordado el consejo. No se ha producido ningún nombramiento. Se ha acordado el cese, pero no se ha producido ningún nombramiento. No se ha producido el cese, pero no se ha producido ningún nombramiento. Es la noticia del día. Ha dimitido, ha presentado su dimisión a través de una carta presentada al presidente del Gobierno de Canarias, el actual, hasta hoy, director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Ha dado un paso a un lado, ha corralado después de los últimos acontecimientos del caso Mascarillas. Esto era algo previsible después de que el empresario del caso Mascarillas declarase que tenía conocimiento del procedimiento, conocimiento íntegro y una comunicación directa con el propio Conrado Domínguez. Esos mensajes de WhatsApp que han, bueno, desmontado la declaración de Conrado Domínguez, que en su momento en sede judicial y ante la fiscalía dijo que no tenía ningún trato directo con el empresario, el presunto empresario estafador del caso Mascarillas. Bueno, el giro de los acontecimientos lo ha contado hoy la noticia Julio Pérez en rueda de prensa después del Consejo de Gobierno. Julio Pérez, que era el consejero de Sanidad en el momento en el que se firmó el primer contrato de ese caso Mascarillas que investiga la justicia y que tiene varios imputados, varias aristas, un caso que hemos contado aquí al detalle y que ya tiene las primeras consecuencias políticas, la dimisión de Conrado Domínguez. Muy buenas noches, estamos en directo. Esto es Canarias al día. El repaso me acompaña como cada jueves. Oscar Martín, de Onda Cero Canarias. Oscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Un saludo y buenas noches a todos los espectadores de Mírame Televisión. La noticia del día, sin duda, ha dimitido Conrado Domínguez. Efectivamente, parece bueno. Era ya quizás también la crónica de una muerte anunciada que parece ser que estaban retrasando. De hecho, ya se estaba pidiendo, yo creo que hasta miembros del gobierno y la oposición, sin lugar a dudas, que ya tomaran una primera decisión en el ámbito político. Evidentemente, es la primera víctima. Sin lugar a dudas, una dimisión, un cese a petición propia que reclama o que pide el propio Conrado Domínguez. De momento, el principal protagonista de esta investigación judicial que lleva un juzgado de instrucción de la capital Gran Canaria, el caso Mascarilla. El propio Blas Trujillo, que es el consejero de Sanidad, el máximo responsable del propio Servicio Canario de Salud. Parece que en las últimas horas, en este caso en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado en la jornada de hoy, llevaba a los miembros del Consejo la petición de CESI, por tanto, lo hacía conformidad, la ratificaba el Consejo de Gobierno y, por tanto, ya se puede decir, es oficial, lo confirmaba esta tarde Julio Pérez. De momento, ya el propio Conrado Domínguez no es el director del Servicio Canario de Salud. Ahora están buscando, tratando de buscar un sustituto. De momento, no hay nombre sobre la mesa. Escuchamos al propio Julio Pérez, que insisto, no es un actor secundario de todo esto, un actor, digamos, que esté fuera de la escena porque tuvo su protagonismo, no está siendo investigado, pero tuvo su protagonismo en este expediente. Él era consejero de Sanidad cuando se firmó el primer contrato. Hoy, como portavoz del Gobierno, como consejero de Presidencia, anunciaba así la dimisión de Conrado Domínguez. Acordado el cese del director del Servicio Canario de Salud, don Conrado Domínguez Trujillo. El presidente, como saben, fue nombrado a mediados del año 2020. Se han producido en los últimos días algunos hechos de los cuales la prensa y los medios de comunicación en general han dado cuenta con detalle y con exactitud. El presidente se reunió con el director y, tras esa reunión, el director, ya exdirector, el día de hoy, ha enviado una carta al presidente rogando, solicitando que se... ser cesado, que se acepte su dimisión. Y, a propuesta del consejero de Sanidad, así lo ha acordado el consejo. No se ha producido ningún nombramiento. Se ha acordado el cese, pero no se ha producido ningún nombramiento. Dijo usted que la decisión de Conrado Domínguez de dimitir fue después de una reunión con el presidente. Quería saber si había sido esa dimisión exigida por el presidente del Gobierno y si el Gobierno considera que ha llegado tarde, que a lo mejor se podían haber ahorrado algunas circunstancias en este caso, como que el presidente tenga que declarar. Y sobre esto, si ya ha declarado el presidente por escrito, como había previsto. Gracias. El presidente no ha declarado, es la respuesta. Tarde o pronto es difícil valorarlo. Los acontecimientos nos irán dando argumentos para contestar a su pregunta. No me atrevo a calificarlo de tarde, no lo sé. El Gobierno, como sabe, tuvo conocimiento de todo este asunto por los medios de comunicación, que es una manera singular de enterarse, y a partir de ese momento se ha esforzado por cooperar con la justicia y por recuperar el dinero que se pagó a cambio de nada. Yo le puedo repetir lo que dije antes, Bárbara, con su permiso. La carta se envía después de una entrevista con el presidente. No estoy en condiciones de decirle nada más. Decía consejero de Presidencia, no es consejero de Presidencia, consejero de Justicia, nada más y nada menos, el propio Julio Pérez, de Seguridad y de Administraciones Públicas. Oscar Martín decía, Julio Pérez, en esa rueda de prensa como portavoz del Gobierno, que se enteraron por la prensa de los sucesos del caso Mascarillas y también se enteraron, lógicamente, por la prensa de esa declaración del empresario, de la empresa RR7, que vino a confirmar, bueno, pues que lo que había dicho Conrado Domínguez en sede judicial, pues no era cierto. Efectivamente, no habrá sido un momento de mucho agrado. Ese momento donde anuncia la dimisión de Conrado Domínguez por parte de Julio Pérez, yo seguí la rueda de prensa, no creo que estuviese bastante cómodo en estos momentos del propio portavoz, porque además, como saben ustedes, es consejero de Justicia y además, como decía David, en aquel momento, de manera transitoria, el propio Julio Pérez fue consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, acompañado por el que ahora es viceconsejero de la Presidencia, hombre fuerte de Torres, que es Antonio Olivera, que fue, insisto, director del Servicio Canario de Salud. Me llamó poderosamente la atención, me inquietó cuando el propio Julio Pérez dice, cuando viene a decir, evidentemente, ya al final de la rueda de prensa, cuando le preguntan por el caso Mascarilla, que ellos van a respetar los procesos judiciales, que van a luchar hasta el final, es una frase que ha repetido mucho el propio presidente, el señor Torres, de recuperar hasta el último céntimo el dinero que le corresponde al Gobierno, por tanto, a los ciudadanos, porque ellos, evidentemente, están personados, porque ellos denunciaron incluso ser estafados por parte de este empresario, y viene a decir, en resumidas cuentas, que del caso Mascarilla se enteran de la prensa. A mí me llama la atención que lo diga un hombre que es consejero de Justicia y que, además, fue consejero de Sanidad. Por cierto, la clave está, se la ha preguntado, se ha reiterado, en algunas cuestiones del propio Pérez, ha sido muy delicado, eso sí, ha sido muy cauto y muy prudente. Si ha influido o no, se le hicieron varias preguntas, la reunión, una reunión que, al parecer, se produjo ayer, entre el presidente Torres y el propio Conrado Domingo, es una reunión, además, bastante extensa, según he podido saber, y, claro, lo que queremos saber es si influyó el propio Torres, si Torres le invitó al propio Conrado Dominguez a presentar su dimisión, vamos, a marcharse como director del Servicio de Canarias de Salud, o fue el propio Conrado Dominguez quien puso sobre la mesa el cese. No quiso entrar en detalles, lo desconocía, fue bastante prudente. A mí me cuentan que, al parecer, el propio Torres fue quien invitó al propio Conrado Dominguez a raíz de ese momento álgido, clave, importante, después que una vez va el empresario a sede judicial y contradice, tira por tierra las declaraciones del propio Conrado Dominguez, quiere decir que, al parecer, mintió en sede judicial, y yo tengo la sensación que el propio Torres le invita a salir, que dimita, y en caso de que no lo hiciese, procedía el gobierno, el propio Torres, a cesarlo. No es lo mismo presentar tu dimisión que te cesen. Recordemos que una persona investigada o imputada, como es el caso de Conrado Dominguez, tiene derecho a no decir la verdad en sede judicial, por tanto, en este caso, esas contradicciones que han quedado patentes, porque se ha demostrado documentalmente por esos whatsapp, esos mensajes que ha dejado en sede judicial el propio empresario Raico Rubén González, pues la verdad es que viene a decir, bueno, pues que evidentemente mintió, esto lo puede hacer, pero a nivel administrativo, lógicamente, eso ha tensado la cuerda de manera que ha hecho insostenible la situación. Además, en la misma semana, lo decía el propio Julio Pérez, en la que estaba prevista la declaración, por escrito como testigo del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, declaración que todavía no se ha producido. Lo que sí se ha producido, insisto, es la dimisión ya de Conrado Dominguez. Y nosotros saludamos a esta hora de la noche en directo a Guillermo de la Barreda, portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Guillermo de la Barreda, muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su valoración de los últimos acontecimientos? Bueno, pues es que han llegado muy tarde, que yo tenía un concepto de la palabra cese y de la palabra dimisión, y se ha hecho mucho énfasis en la palabra cese. Yo no sé, cese es cuando a uno lo cesan, por decirlo de alguna forma. Primero, dimisión es cuando uno se va y se está hablando de cese. Lo que sí es extraño es que un tema de la envergadura que tiene esto, el gobierno no sepa nada hasta que lo lee en la prensa o hasta que encuentra datos. Esto es un problema que viene desde hace años, desde hace muchos meses, y lo que llama la atención es la poca clarificación que ha habido de los hechos por parte del gobierno. Es lógico que cualquier imputado se le dé un margen de presunción, pero la presunción no es solo de inocencia, la presunción es también de culpabilidad. Y un imputado tiene las dos presunciones. Y en lo que podríamos llamar la balanza de la justicia, en una está la inocencia y en otra la culpabilidad. Los datos y los hechos desde hace bastantes meses, porque no creo que un fiscal y un juez imputen a nadie sin tener algo son los que han ido desnivelando, por decirlo de alguna forma, esa balanza. Pero es que un cargo público que tiene en su responsabilidad la salud y los servicios sanitarios de una comunidad y que mueve unas cifras millonarias de euros, un tema de este tipo, una imputación, crea por lo menos cierta incertidumbre y cierta desconfianza. Y éticamente, lo estamos viendo en muchos ejemplos casi todos los días, cuando surge la más mínima sospecha, el propio imputado da un paso al lado. Aquí se han tardado meses y meses hasta que se ha destapado la mentira para enterarse por la prensa de que dentro del Servicio Canario de Salud ha habido un fraude. Guillermo, ¿por qué cree que se ha tardado tanto en este caso en cesar o en que se presente la dimisión por parte de Conrado Domínguez? Y esto también me vale para preguntarle algo por lo que le quería cuestionar y es ¿por qué cree usted que en su momento se nombró a Conrado Domínguez que era un alto cargo que ya fue nombrado en la pasada legislatura por un adversario político del PSOE como es Coalición Canaria? ¿Por qué a estas dos preguntas? Bueno, yo creo que eso quien la tiene que responder es el gobierno. Nosotros podemos hacer hipótesis pero siempre nos sorprendió que un señor que fue atacado que fue vilipendiado en la anterior legislatura por la gestión que llevó en el Servicio Canario de Salud se le volviera a introducir dentro del Servicio Canario de Salud pero eso es una cuestión que tienen que responder los gobernantes igual que tienen que responder a una serie de hechos que hay muchos 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 hechos que no tienen respuesta todavía. Le pongo un ejemplo. Unos días o unas semanas antes de que empezara todo este jaleo de las mascarillas lo que se llama el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que es un organismo nacional que en el tiempo de la pandemia estaba encargado de facilitar la compra de material etcétera etcétera le pasó a todas absolutamente todas las comunidades autónomas por ejemplo el precio de las mascarillas que se podían comprar y que se comprometía el esto como se llama el gobierno a dotar a las diferentes comunidades autónomas llama la atención que las mascarillas que fueron objeto de ese contrato el precio que venía ofreciendo el instituto era de 1,5 euros para la FP2 y de 2,6 euros para la FP3 si ese ofrecimiento venía del gobierno como unos días después se firma un contrato por un precio de 4 euros eso es una cosa que se tiene que explicar alguien va a tener que explicar todo eso Guillermo en este caso obviamente no lo tiene que explicar usted nosotros vamos a seguir insistiendo para que alguien del gobierno de Canarias nos atienda a las reclamaciones que ya hemos hecho para hablar de este asunto le pregunto ahora Guillermo Oscar Martín si Guillermo buenas noches vamos a ver estamos hablando de la primera víctima política independientemente del ámbito judicial ya decidirá la justicia estamos atentos efectivamente al acontecimiento pero políticamente ya la primera víctima es Conrado Domínguez Conrado Domínguez es un hombre que hasta fecha ha tenido la máxima confianza ha dispuesto a la máxima confianza del presidente Torres dentro me refiero del poder del núcleo del PSOE en el gobierno Ángel Víctor Torres Sebastián Franqui que es el consejero de Obras Públicas y Vivienda hay que destacar o recordar que en aquella época además cuando intermedia con las mascarillas el propio Conrado Domínguez era secretario general técnico de la consejera de Obras Públicas llega por tanto al gobierno de la mano de su valedor que es Sebastián Franqui yo lo he contado y también de la máxima confianza del máximo responsable de la sanidad en Canarias del departamento autonómico de sanidad que es Blas Trujillo esta es la primera consecuencia política yo le pregunto señora Barrera y Blas Trujillo que insisto políticamente desconocía Blas Trujillo todo este proceso la gestión política que hasta la fecha había estado haciendo el director del Servicio Canario de Salud desde su punto de vista bueno no lo sé si la desconocía eso demuestra que no ha llevado correctamente el Servicio Canario de Salud porque él era el máximo responsable hay que preguntarle qué pasaba políticamente independientemente de la causa judicial porque evidentemente el propio Conrado Domínguez está siendo investigado Blas Trujillo no pero claro se le pide que cese o dimite habría que ver si se le pidió que cesara o dimitió de manera voluntaria pero estoy de acuerdo con usted señor Barrera porque durante las últimas horas algunas voces del gobierno tratan de insistir que es un cese a petición propia vamos él evidentemente dimitió pero la pregunta es y el propio Blas Trujillo no hay que pedirle responsabilidades políticas a Blas Trujillo que es el que manda la Consejería de Sanidad esa es la pregunta que yo planteo bueno el sentido común dice que sí el jefe tiene que conocer lo que pasa en su casa pero yo no solo el jefe como consejero desde el más alto cargo del gobierno hasta el superior de cualquiera cabeza de turco en este caso el propio Conrado Domínguez de momento no 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 cabeza de turco no porque al parecer según parece por decirlo de alguna forma no se han levantado actas no hay conocimiento nadie sabe nada y si eso es cierto que no se han levantado actas que no se sabe nada cuando estamos hablando de conceptos de millones y millones de euros que son fondos europeos bueno eso no habla muy bien de la gestión que se está llevando en esa consejería precisamente y además quiero hacer quiero hacer un paréntesis este caso es simplemente la punta del iceberg en este momento en la fiscalía anticorrupción central hay creo que son no sé si treinta y dos o veintitrés o una cosa así denuncias por un montante de casi catorce millones de euros once o catorce millones de euros de los cuales este es uno de ellos quedan todavía más de veinte por resolver pero es que además está por resolver la denuncia que se presentó sobre la Unión Europea porque esto ha sido con fondos europeos y nos hemos enterado de que en este momento el Senado ha abierto una comisión investigadora a la cual van a estar convocados el presidente el consejero y Conrado está pendiente solamente de fecha o sea el tema no es aquí y aquí nadie sabe absolutamente nada aquí el responsable es la Virgen de Candelaria aquí nadie tiene culpa de nada pero lo que está claro es que ha habido un mal crónico en la sanidad canaria que ha sido un déficit de gestión y el control de una gestión transparente Guillermo de la barrera la verdad que son conclusiones demoledoras en muchos casos nosotros nos seguimos haciendo preguntas tenemos que continuar porque la verdad es que nos ha trastocado un poco el guión del programa esta noticia y tenemos que seguir analizándola de verdad ha sido para nosotros un placer volver a hablar con usted de este asunto de actualidad y de conocer el punto de vista de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública muy buenas noches buenas noches y muchas gracias Oscar Martín la verdad que dos apuntes rápidos de lo que ha hecho Guillermo de la Barrera esto es la punta de la Isevera y otras denuncias en la Fiscalía Anticorrupción Central por un montante entre 11 y 14 millones preguntabas tú qué pasa con Blas Trujillo es una muy buena pregunta qué va a pasar con Blas Trujillo él decía bueno el jefe que debería estar enterado pero yo me pregunto no sería que Conrado Domínguez era el jefe de la Consejería Central será que Conrado Domínguez tenía más poder efectivamente a lo mejor más control interno que el propio Blas Trujillo porque efectivamente dabas una clave anteriormente ya el propio Conrado Domínguez fue director del Servicio Canario de Salud en este caso cuando Coalición Canaria estaba al frente del poder cuando Fernando Clavijo era el presidente de la comunidad autónoma un hombre que llega además un hombre muy querido muy mimado por un sector ya yo lo he contado en reiteradas ocasiones un sector concreto del PSOE de Gran Canaria cuyo hombre fuerte es Sebastián Franqui el PSOE de Gran Canaria pero sin el apoyo del PSOE de Tenerife efectivamente un hombre además muy querido por el sector del PSOE de las palmas de Gran Canaria insisto Chano Franqui y compañía y que llega efectivamente de la Consejería de Obras Públicas porque fue secretario general del técnico con el propio Blas Trujillo que pertenece al PSOE de Gran Canaria como consejero de Sanidad y yo recuerdo perfectamente que uno de los víctimas la víctima de ese poder que tenía Fernando Clavijo fue Patricia Hernández y Jesús Morera en aquel pacto que había conjunto vicepresidenta Patricia Hernández presidente Fernando Clavijo y el área de Sanidad estaba a manos del Partido Socialista la líder evidentemente era Patricia Hernández y el consejero de Sanidad era Jesús Morera que pertenecía en este caso al Partido Socialista de la isla de Gran Canaria pero era muy alineado a las tesis evidentemente de Patricia Hernández PSOE de Tenerfeño yo recuerdo cuando se rompe el pacto y que evidentemente hubo una encrucijada de Coalición Canaria contra Jesús Morera insisto el antiguo consejero de Sanidad con Patricia Hernández recuerdo que cuando gobierna minoría Coalición Canaria aparece la figura en el gobierno de Clavijo que era el propio Conrado Domínguez y a mí me contaron en su momento que una de las que puso en guerra interna contestó confrontó y estuvo en absoluto desacuerdo con el nombramiento después con el PSOE de Conrado Dominguez era Patricia Hernández y su equipo el PSOE Tenerfeño y ahora evidentemente se encuentran con esto quiere decir que hay sectores del Partido Socialista que ya avisaron a Torres cuál era el perfil del propio Conrado Domínguez fíjate lo que ocurrió habría que ver la elección del nuevo nombramiento del candidato del perfil en aquella legislatura por aportar alguna información más Jesús Morera lanza una campaña y un plan para reducir las derivaciones a la sanidad privada eso fuerza la ruptura del pacto y la persona que elige Coalición Canaria para gestionar el servicio Canario Salud es Conrado Domínguez Conrado Domínguez un hombre muy cercano en cuanto a la gestión sanitaria a una empresa o una clínica privada en Canaria pero y fíjate lo que ocurre ahora cuando llega la pandemia cuando llega el momento álgido de la pandemia se destituye a Teresa Cruz Oval la consejera de sanidad y se elige a Blanca Méndez la que era la directora del servicio Canario de Salud y se elige se acaba eligiendo a Conrado Domínguez para dirigir el servicio Canario de Salud preguntas que nos podemos hacer esto hubiera pasado con Teresa Cruz Oval de consejera pero Teresa Cruz Oval un obstáculo para hacer este tipo de cuestiones que ahora probablemente era un obstáculo en este caso para esos convenios de los que hable y por tanto para que evidentemente el poder de sanidad lo asumiera lo liderase un sector concreto del Partido Socialista en la Gran Canaria liderado en este caso por el valedor insisto de Conrado Domínguez que es Sebastián Franqui ahora viene por cierto el nombramiento futuro nombramiento se le preguntaba Julio Pérez decía que de momento no hay nombramiento que no suena ningunos nombres pero yo tengo la sensación que en este momento teniendo en cuenta los antecedentes de los que hablamos habrá presión por parte del Partido Socialista en Tenerife habrá presión por parte del Partido Socialista por tanto de momento no hay nombre sobre la mesa pero hay guerra interna yo vaticino que evidentemente habrá una fisura un pulso peso de Tinerfeño peso de Gran Canaria y habrá un pulso interno en el Partido Socialista por cierto tiene que medir muy bien el presidente Torres en estos momentos a la hora de elegir en un escenario tan complicado al nuevo director del Servicio Canario de Salud primero por las circunstancias económicas y sociales y sanitarias y evidentemente en medio de este caso Mascarilla seguiremos hablando de este asunto en nuestros espacios informativos en Mirame Televisión es sin duda la noticia del día ha presentado su dimisión Conrado Domínguez acorralado en este caso por la investigación del caso Mascarilla y después de esa declaración del empresario que bueno ha puesto contra las cuerdas al que hasta hoy era el director del Servicio Canario de Salud problemas judiciales para el PSOE por el caso Mascarilla y para el gobierno de Canaria en general y también a nivel local creo que vean esta noticia que publicaba hoy el periódico el día porque después de 15 años de una bueno tortuosa instrucción judicial se ha abierto ya después de rechazar los respectivos recursos el juicio oral contra otro histórico del Partido Socialista el exalcalde de Granada abona Jaime González Cejas el caso contra González Cejas y seis excedibles llega a juicio 15 años después la fiscalía pide un año de prisión y 11 inhabilitación por prevaricación urbanística Oscar Martín al final un asunto que parece que poco a poco después insisto de muchos contratiempos llega al final que en este caso va a ser el juicio oral que se entrará en el banquillo a Jaime González Cejas y a otros seis excedibles efectivamente si no me equivoco uno de ellos además también joven fue concejal Nicolás Jorge si no me equivoco nombre de peso vinculado a la figura de José Julián Mena efectivamente un hombre que además trabajó de manera cercana hasta hace bien poco está trabajando en el equipo de José Julián Mena que es alcalde de Arona en el sur de la isla de Terif un hombre que ha estado fuera prácticamente en el partido socialista y ahora está más cercano que nunca y que además el propio Nicolás Jorge ya que hablamos de algunos nombres fue el jefe de campaña de Patricia Hernández cuando trataba de ocupar el poder a la presidencia y convertirse en secretario general del partido socialista es un hombre además también junto evidentemente a Jaime González Ceja porque Jaime González Ceja ha sido uno de los varones del partido socialista en la isla de Tenerife junto a José Miguel Rodríguez Fraga por ejemplo o junto al exalcalde de Iguedizora y ahora actual presidente del Cabildo de Tenerife a mí lo que me llama poderosamente la atención por cierto esto es un caso que ha tenido un jaque al PSOE tinerfeño lo que me llama poderosamente la atención es que hayan pasado 15 años la lentitud de la justicia en estos casos para señalar o para dar la apertura a un juicio oral me parece que esto es muy temerario y esto no hace no ayuda evidentemente al Estado de Derecho y no ayuda en este caso a limpiar las instituciones insisto creo que no pueden pasar tantos años para declararse o para abrir un juicio oral y juzgar en este caso al caso de la ley de estos protagonistas cambiamos de asunto pero vamos a seguir en la vía judicial porque bueno yo les invito a que lógicamente sigan todos los espacios informativos que tenemos abiertos en Mírame Televisión que hemos reforzado en esta nueva temporada pero en concreto yo espero que sigan con calma lo que contamos aquí en Canarias al día del repaso los jueves lo digo porque muchas veces también al igual que los martes en la tertulia con nuestro director con Manuel Artiles les vamos a adelantar noticias les vamos a contar cosas que de momento no se han publicado en otros medios de comunicación y que van a ser noticias seguramente en los próximos días hoy les vamos a adelantar una novedad judicial y es que la fiscalía el pasado 25 de octubre la fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó una denuncia contra el actual alcalde del municipio tinerfeño de Santa Úrsula contra Juan a costa de la agrupación independiente de Santa Úrsula coalición canaria y contra otros cuatro concejales que forman la junta de gobierno ¿por qué? porque considera que hay que investigar un presunto delito contra la ordenación del territorio por prevaricación urbanística en la concesión de una licencia de obra menor a la empresa telefónica para realizar una canalización dentro del municipio de Santa Úrsula después de una denuncia previa del partido popular del municipio de Santa Úrsula y una investigación preliminar de la fiscalía han concluido que existen indicios suficientes para que se abra una causa penal e insisto la fiscalía ha presentado esa denuncia que tiene como eje lógicamente a la figura del alcalde a Juan Acosta saludamos a esta hora de la noche en directo a Eduardo Suárez portavoz del partido popular en Santa Úrsula Eduardo muy buenas noches hola buenas noches encantado saludarlo contamos esa noticia ese es el gran titular se ha presentado esa denuncia por parte de la fiscalía pero tú eres el denunciante eres quien puso estos hechos en conocimiento de la fiscal que fue lo que a ti te llamó la atención cuál es el contexto de este asunto Eduardo bueno después de haber revisado todas las juntas de gobierno que la obligación nuestra de leernos vemos como la secretaria advierte que hay una una falta de criterio en la hora de conceder las licencias en este caso porque falta el el informe jurídico siempre siempre cuando la la ley te exige el informe técnico y el informe jurídico o sea que faltaba se aprobó la concesión de esta licencia sin estar sobre la mesa del informe jurídico que es presentivo por ley exacto sin estar informe jurídico se exaltan los procedimientos y aprueban la licencia de obra esto ha hecho que la fiscalía presente la denuncia si no me equivoco la fiscalía pide también que declaren en calidad de investigados de lo que antes conocíamos como imputados el propio alcalde y el resto de miembros de la junta de gobierno es así Eduardo exacto los cinco miembros de la junta de gobierno salen como investigados en esta lo declara el fiscal en este aspecto pero ahora que se ponga la fecha Eduardo pero hay otras denuncias hay otras cuestiones que se hayan denunciado que está investigando la fiscalía en estos momentos nosotros tenemos constancia de los levantamientos de reparos en este caso que se ha gastado el señor Juan Acosta unos tres millones y medio de euros sin sacar los procedimientos adecuados saltándose los repito de nuevo los procedimientos igual que en el 2021 desde que se ha presentado todo eso enseguida se ha sacado las licitaciones de servicios diferentes en el caso de esta denuncia de la que hablamos hoy alguien puede pensar bueno una canalización una empresa como Telefónica esto no era algo necesario que había que aprobar por la utilidad para el municipio que seguramente es algo que replique Juan Acosta cuando le toque el turno de declarar nosotros en este caso no nos me parece perfecto que se tenga que hacer esas canalizaciones pero para eso se lleva se tiene se necesitan los informes y en tiempo informa igual que no entendemos por qué se lleva de urgencia la Junta de Gobierno cuando en este caso hay más más cosas que se puedan hacer en el municipio y más importante en este caso hay una cuestión dentro de este asunto y es que sí que hay un informe técnico pero leyendo ese informe técnico el propio arquitecto advierte de que esta actuación esta licencia incumple si no me equivoco y ahora me corrige si es así Eduardo incumple el propio planeamiento del municipio de Santa Úrsula pero acaba realizando ese informe a petición del propio concejal de obras esto es así Eduardo sí lo interpreta así en la Junta de Gobierno que después de haber ordenado el concejal de obras y servicios redacta el informe técnico así como dices tú David te pregunta Oscar Martín muy rápidamente señor Suárez muy buenas noches yo no sé si he tenido la oportunidad de trasladar este asunto a alguna sesión plenaria si lo ha hecho ¿qué argumenta el gobierno? ¿qué argumenta si ha tenido la oportunidad de preguntarles cuestionarles en sesión plenaria el propio alcalde del municipio? hace cuatro meses porque nosotros tenemos los plenos cada dos meses hace cuatro meses la primera vez que tuve constancia de este problema lo llevé a pleno y las respuestas que me dieron fueron existe informe técnico no hace no hace falta informe jurídico en este caso bajo bajo la ignorancia del tema me lo preparo pregunto me informo y lo vuelvo a repetir en el siguiente pleno en el constancia que nos informan y me responden la pregunta como que no pueden darnos esa información y contestarnos porque está ya en la fiscalía y ahí se quedó bueno Eduardo muchísimas gracias por habernos atendido en la noche hoy nosotros seguiremos muy pendientes al desarrollo de este asunto judicial y de otros que puedan surgir en el municipio de Santa Úrsula de verdad gracias por atendernos gracias muy amable ustedes y continuamos vamos a analizar ahora la crónica política ustedes saben que nos gusta estar al tanto de la última hora de lo que se cuece en Canarias además en este previa de año electoral en la que bueno pues en este caso están todos los cuchillos en alto nunca mejor dicho Oscar Martín y vamos a hablar del senador del Partido Popular Sergio Ramos porque si no me equivoco bueno tiene varias opciones y suena como posible candidato a la alcaldía de varios municipios efectivamente yo apuntaba de hecho el otro día Poli Suárez el secretario general del Partido Popular le ponía sobre la mesa un candidato que era Ángel Sabroso como posible candidato del Partido Popular posible a la alcaldía de las Palmas pero ya en su momento también apunté otro nombre que era el de Sergio Ramos Sergio Ramos pertenece al Partido Popular de Gran Canaria es senador de los populares por la isla de Gran Canaria y también en aquella época formaba parte de esas quinieras junto a Ángel Sabroso para una posibilidad de encabezar la candidatura de la alcaldía de las Palmas pero también a día de hoy podemos decir podemos confirmar que forma parte también independientemente de esa quinieras a otra de las que toma fuerza que es a la posibilidad de que Sergio Ramos insisto actual senador del Partido Popular por Gran Canaria pudiese liderar la candidatura de los populares a una plaza importante para el Partido Popular como es Telde propio Sergio Ramos un hombre que además tiene mucha vinculación con Telde de hecho en algunas ruedas de prensa se la ha visto mencionando a Telde ha llevado además como senador a la Cámara Alta algunos conflictos algunas situaciones que han denunciado vecinos de ese municipio por tanto habría que mirar y ver que fijar en estos momentos la propia figura de Sergio Ramos como posible candidato del Partido Popular a la alcaldía de Telde Sergio Ramos recordarán fue un hombre muy cercano trabajó directamente en este caso hace ya algunos años de la figura del propio Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno fue su asistente personal era un hombre además que lo veíamos siempre cuando hacía ruta por España por todo el país el propio Mariano Rajoy siempre estaba a su lado por tanto apunten también el nombre de Sergio Ramos como posible candidato del Partido Popular a la alcaldía de Telde plaza por cierto muy importante para toda la fuerza política una plaza importante del Partido Popular que sigue todavía bueno desentrañando esa margarita a ver quiénes van a ser los candidatos en las palmas de Gran Canaria pero también en la capital el Tinerfeña en Santa Cruz de Tenerife sigue todo abierto si el nombre de Carlos Tarife sobre la mesa tú le preguntabas a Poli Suárez la semana pasada ha pasado una semana y bueno todavía seguimos sin saber quién se va a ser efectivamente estamos expectantes porque de hecho Manuel Domínguez recientemente anunciaba que en esta siguiente semana o sea muy pronto ya se sabrán en principio bien es verdad que podrían retrasarse de cara a diciembre las capitales de provincia como por ejemplo las palmas de Gran Canario Santa Cruz de Tenerife pero sí es verdad que están sobre la mesa dos hombres en principio el primero en este caso el propio Carlos Tarife que ahora es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y también hay un hombre que ha tomado peso ha tenido mucho peso durante las últimas semanas a mí me lo cuentan internamente en el Partido Popular que es José Carlos Hacha ya saben que la decisión en principio la toma Génova la Dirección Nacional del Partido Popular en base a encuestas que traslada la propia dirección del Partido Popular en Tenerife a Génova y que en esas encuestas han estado hombres como por ejemplo nombres como por ejemplo de Carlos Tarife y de José Carlos Hacha que insisto ha tomado mucha fuerza durante las últimas semanas ¿Por qué crees que esto está tardando tanto? Bueno yo entiendo que hay unos procedimientos y unos trámites oficiales dentro del partido pero sin embargo se apresuraron tanto a anunciar una noticia que fue una sorpresa recordarás que lo contamos aquí hace 15 días como es el nombramiento de Rebeca Paniagua como número uno al Parlamento de Canarias porque en este caso sí que fueron tan rápidos para sacar a su candidata Bueno porque el propio Partido Popular consideró que designando a la propia periodista a Rebeca Paniagua se trataría de un fichaje estrella yo creo que se aceleraron los acontecimientos por eso recuerdan además cómo contamos cómo fue esa jornada cuando hubo una filtración a un digital tinerfeño cuando rápidamente convocaron de manera urgente esa rueda de prensa la presentaron Rebeca Paniagua efectivamente lidera la candidatura del Partido Popular a la isla de Tenerife en aquel momento la presentaron hasta la fecha desconocemos no sabemos absolutamente nada de la figura Rebeca Paniagua yo tengo la sensación que de momento la tienen escondida La tienen escondida no ha hablado públicamente después de esa rueda de prensa nosotros le hemos pedido lógicamente al Gabinete de Comunicación del Partido Popular entrevistar a Rebeca Paniagua que hable que nos dé declaraciones aquí en este programa en Canarias al Día Repaso en la tertulia o en las entrevistas que hacemos aquí en Canarias al Día yo tengo que decir Oscar que hoy he podido hablar con Rebeca Paniagua le he preguntado lógicamente primero le he trasladado que nosotros hemos trasladado también al partido esa intención que tenemos de poder hablar con ella de poder entrevistarla sin duda es la candidata es la número uno de la lista al Parlamento por Tenerife del Partido Popular y bueno queríamos que ella lo supiera que nosotros teníamos ese interés ella me ha dicho que espera que muy pronto incluso me ha dicho que previsiblemente la próxima semana y si no la siguiente ya empieza a atender a los medios de comunicación que bueno que tiene ilusión que es una decisión que ha tomado pues muy meditada y que muy estudiada y bueno que ha decidido dar este paso insisto nosotros queremos que se sienta aquí pero ella ya hoy nos ha atendido y nos ha dicho que en breve quiere dar el paso de salir pero lo que no resulta lo que resulta llamativo sorprendente no es normal algo ocurre es decir no es normal que la dirección del partido que el propio presidente del Partido Popular en Canarias junto al presidente del Partido Popular en Tenerife hayan anunciado a bombo y platillo con una rueda de prensa quizás como un fichaje estrella consideraban ellos han considerado como un fichaje estrella incluso ese fichaje relegó hasta la figura de un histórico también porque es histórico ya como es el propio López Afonso que lo designaron como candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife que haya pasado una semana y esté absolutamente desaparecida la que es nada más y nada menos que número uno del Partido Popular al Parlamento de Tenerife nosotros esperaremos que lógicamente terminen de dar ese paso y de decidir exponer en este caso a Rebeca Paniagua que es una persona que conoce perfectamente los medios de comunicación y conoce perfectamente lo que es un programa de televisión y por tanto suponemos que no va a tener ningún problema en sentarse donde hoy tú estás para responder a nuestra pregunta esperemos que sea porque yo creo que además que se haya pasado tanto tiempo y hayan ocultado o hayan escondido si me permiten la expresión a la figura de la candidata me parece un error de la dirección del partido y me parece un error de comunicación la verdad es que vamos a cambiar persiguiendo con la actualidad porque la verdad que la actualidad de cara a las próximas elecciones no para pero hay una isla que a mí me parece muy interesante que es la Isla del Hierro porque tras la salida de un histórico como fue el presidente del Cabildo Tomás Padrón la histórica también agrupación de Reño Independiente poco a poco se ha ido desmembrando ha ido perdiendo fuerza ha ido perdiendo fuelle y también ha ido perdiendo importantes miembros el último que hemos conocido Narvay Quintero el ex consejero de Agricultura del gobierno de Canarias y ex Senado efectivamente pues recordarán ustedes la historia de la agrupación de Reño Independiente esa autonomía que tenía que jugaba un papel importante en la política canaria jugaba un papel importante en los pactos regionales sobre todo para Coalición Canaria saben que además también junto a otras organizaciones como ATIAPI o los más obreros se integraron en Coalición Canaria que tuvieron bastante poder eran clave a la hora de arrastrar votos recordarán ustedes el histórico Tomás Padrón recordarán ustedes la aparición una vez ya puso fin Tomás Padrón a su época en la agrupación de Reña Independiente de Belén Allende y apareció un hombre fuerte que es el actual diputado regional de Coalición Canaria que es Narvay Quintero Narvay Quintero hasta la fecha hasta estas últimas horas era presidente el hombre fuerte de la agrupación de Reña Independiente durante las últimas horas ha anunciado que dimite insisto dice él que por motivos personales como presidente de la organización de Reña y se pone a disposición o da a conocer su predisposición a volver a repetir como candidato por el hierro al parlamento regional de momento ¿con qué formación? ¿con qué formación? en principio por esa formación a la agrupación de Reña Independiente además recuerdan que ellos anunciaron que ya van a ir por libre porque recordarán ustedes históricamente hace ya algunos meses la profunda guerra interna que tuvo la agrupación de Reña Independiente con aquellos escindidos David Cabrera que montaron otra alianza y se creó una guerra una fractura importante internamente dentro de esta organización política de momento asume la rienda el que a esta hora ha venido siendo el vicepresidente que es en este caso Javier Armas insisto por motivos personales según dice abandona la presidencia de la agrupación de Reña Independiente y se pone a disposición para volver a repetir como candidato de esta formación política al parlamento regional por la isla de Meridiano como ven ustedes cada jueves tenemos un programa intenso en el que no paramos aquí en Canarias el día de repaso la actualidad también nos lo está poniendo fácil hoy en este caso también pues con la decisión de Conrado Domínguez de dar un paso a un lado hay muchísimos asuntos que les contamos pero ahora vamos a tomarnos un respiro una publicidad y volvemos con más asuntos de actualidad continuamos el repaso a la actualidad aquí en Canarias al día y recordarán que antes de publicidad estábamos hablando de la crónica política de esas nuevas candidaturas que poco a poco se van despejando Oscar también en partidos como Podemos o Coalición Canaria empiezan a desvelar algunas de sus candidatas ya de manera oficial efectivamente ya habíamos apuntado y hemos adelantado en su momento los candidatos candidatas de Podemos y de Coalición Canaria como novedad podemos contar que mañana la Organización Nacional de Podemos va a proclamar de manera oficial a Noemí Santana la actual consejera de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma miembro del Pacto de las Flores como candidata a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones mañana en Telerife se celebra el Comité el Consejo Político Insular de Coalición Canaria donde de manera oficial en esa cita política en Telerife van a proclamar definitivamente a Rosa Dávila como candidata de Coalición Canaria a la presidencia del cabildo de Tenerife la verdad es que bueno candidatas que ya se conocían pero que poco a poco se van oficializando vamos a tener muchas mujeres como cabezas de lista sobre todo en el debate al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife va a estar interesante esos debates los que vamos a poder ver a Nira Fierro a Ana Oramas a Rebeca Pañina Agua o por ejemplo a otras figuras efectivamente el otro día contamos que Nira Fierro pudiese ser la candidata del Partido Socialista liderar la lista del Parlamento seguida en este caso le seguiría el propio Gustavo Amato que es el actual presidente del Parlamento pero habría que estar atento porque me cuentan que en principio evidentemente todas las miradas están centradas en Nira Fierro pero yo decía que hay un inconveniente que Nira Fierro en estos momentos está alternando otra responsabilidad como secretaria de organización del PSOE en Canarias por tanto no está del todo decidida que sea la propia Nira Fierro evidentemente otros contrincartes como Laura Fuente Ana María Oramas y la propia Rebeca Pañina Agua vamos a cambiar de asunto porque vamos en Mírame Televisión estamos muy muy centrados en denunciar una cuestión que a nosotros lógicamente nos ponen los pelos de punta cada vez que nos encontramos con noticias como esta vean lo que publicaba Diario de Aviso bueno esto ha salido en todos los medios de comunicación hay en 33 perros hacinados en una finca de Tenerife uno de ellos muerto y en estado de descomposición esos perros han pasado bajo la custodia ahora de Adepac de la protectora Adepac la verdad es que las imágenes son tremendas vamos a ver algunas de las imágenes que nos ha dejado esa intervención en la que también estaba la policía autonómica y que sirvió bueno ahí están viendo ese vídeo de encontrar en esa finca esos 33 esos 33 perros en un estado completamente lamentable si ustedes siguen las imágenes que les hemos preparado verán que la situación en la que se encontraban los perros de desnutrición bueno era tremendo principalmente podencos la verdad es que llama mucho la atención que estas cosas sigan ocurriendo porque se siguen denunciando estas cuestiones de maltrato animal y lo sorprendente es que parece que nada cambia que se siguen produciendo insisto estos episodios en los que bueno pues muchas personas insensibles por completo no son capaces de tener el respeto que merecen los animales la verdad es que a nosotros insisto nosotros seguiremos haciendo campaña desde Mirame Televisión como hace también a diario en un trabajo titánico la protectora de Paco y vamos a hablar con su presidenta con Yajaira Tobar Yajaira muy buenas noches hola que tal buenas noches la verdad que bueno otra triste noticia más ustedes prácticamente conviven en su día a día con estas situaciones pero de nuevo en este caso 33 perros hacinados uno de ellos muerto bueno que pensaste cuando te encontraste con esta situación y cual es a día de hoy la situación de esos perros bueno la verdad que como dices bien has dicho es el día a día que nos encontramos a pesar de lo horrible y dantesco que ha sido estamos contentos porque por lo menos ya estos animales van a vivir como se merecen en las condiciones dignas en bienestar animal y no como están viviendo esto es lo que siempre estamos denunciando que pasa en las zonas de medianía y sobre todo con los cazadores tienen un número de animales demasiado elevado ninguno está en condiciones higiénico-sanitarias como se debe y como marca la ley actual que básicamente es que tengan sus vacunas que tengan sus parasitaciones y que vivan con dignidad pero realmente esto es la realidad que tenemos en las zonas de medianía gente que tiene 20, 30, 40 perros que no están identificados y bueno ya lo de este señor por llamarlo de alguna manera es un caso de aparte estos perros vivían en 7 metros cuadrados 33 perros y uno comiéndoselo comentario de este señor bueno es que yo vengo cada 7 o cada 10 días a darle de comer bueno este perro tengan cuidado no lo cojan porque lleva 3 años amarrado ahí o sea pero él no tenía ningún reparo decirlo delante de la policía esta frase están todas recogidas en la denuncia por supuesto y muchas otras cosas más y lo que es una pena es que que al día de hoy todavía gente tan insensible porque ya es que no es que se trate que quieras a los animales que te guste la casa o que no es que cómo se pueden acostar y pensar que estos animales viven así o vivían así la verdad son imágenes tremendas ustedes se han hecho cargo del cuidado de esos animales y la verdad es que también tenemos imágenes de cómo bueno han evolucionado con un poco de cariño de buena alimentación y de los cuidados dignos que como bien tú decías le han faltado a estos animales han mejorado muchísimo qué conclusiones sacas al final viendo todo esto o sea no es tan difícil tratar con dignidad a los perros la conclusión bueno primero hay que decir que del rescate dos han muerto otros dos han tenido que tener hasta transfusiones de sangre porque no vamos estaban prácticamente ya las últimas todos estaban en una extrema extrema deshidratación todos tenían sarna otitis conjuntivitis bueno suciedad ya no les voy a contar pulgas garrapatas o sea todo cualquier tipo de enfermedad que pudiera haber en la piel lo tenían estos perros porque vivían con con sus excrementos de años con los huesos de sus compañeros de hace años con la comida que le tiraban que prácticamente era pues desechos que encontraban en la basura también no nos olvidemos de los hurones hurones muertos en las mismas jaulas que convivían con los vivos aquellos los ojitos de aquellos animales cuando los rescatamos la verdad que es una pena porque no nos dio tiempo de grabar todo lo que queríamos pero era era de decir sáquenme de aquí como sea que con los cuidados pues con darle la pastilla de la sarna con bañarlos con champús especiales con darle una alimentación buena pues ya puedes ver que muchos de ellos pues casi bueno si te fijas se le ven las lesiones pero lo triste es que todavía hay mucho trabajo por delante porque todas las hembras tienen la cadena mamaria llena de tumores hay que operar hay algunas que son unos tumores adheridos que son importantes que no son una operación sencilla pues más de la mitad tiene filaria con lo cual también hay que hacer tratamientos de filaria y son muchos perros no es uno ni dos y estamos hablando que nos adelantabas por cierto que no conocía ese dato que dos han fallecido durante el traslado o sea por tanto son tres entiendo de los 33 tres perros han muerto el resto se va recuperando pero claro todo esto que tú describes Yajaira tiene un coste económico a mí me gustaría saber qué necesita ahora ADEPAC cómo se puede ayudar ADEPAC y sobre todo en este caso cuando ustedes hacen responsables reciben alguna ayuda extraordinaria por parte de las administraciones para llevar a cabo todos esos tratamientos bueno pues en principio ninguna todo esto está ya por supuesto en el juzgado son los especialistas los técnicos los abogados los que pidan la pena máxima sabemos que con la ley actual bueno pues a lo mejor no va a entrar a la cárcel pero es que aquí no nos vamos a limitar solamente que para nosotros es lo más importante cómo vivían esos animales sino que allí hay que hacer bueno aquí allí desenterramos más de 20 cadáveres ecológicamente hablando aquello es vamos un foco de infección de todo tipo no hay aguas residuales los cadáveres allí tirados los otros comiéndoselo un síndrome de diógeno es tremendo bueno y desde aquí aparte de explicar ahora exactamente cuáles son nuestras necesidades las básicas y las más inmediatas lógicamente es dinero para pagar los veterinarios pero aquellas personas que nos escuchen y que quieran costear pues una parte de algún perro o la totalidad de su tratamiento con su veterinario pues nosotros encantados que quieran apadrinar alguno de estos animales para recuperarlo nos hace falta comida gastrointestinal porque estos perros se han recuperado por una buena alimentación por darle omegas todos los días por darle baños con champús especiales y esto todo obviamente tiene un coste importante le pregunta Yajaira Oscar Martín si Yajaira buenas noches yo pensé recordando y pensando meditando ahora yo pensé que las famosas peleas el maltrato terrible aquellas peleas de animales de perros en Guimar en el sur de Leje de Trenife que te voy a contar a ti que no sepas pensé que iba a marcar un antes y un después en cuanto al maltrato animal que desgraciadamente lamentablemente se está viviendo se sigue sufriendo porque lo que nos cuenta y esas imágenes son tremendamente duras y yo recuerdo Yajaira en aquella época que algunos ayuntamientos casi en cadena aprobaban mociones institucionales tratando de abanderar tratando de liderar campañas contra el maltrato animal a raíz insisto de aquel escándalo han pasado varios años a día de hoy que se siguen produciendo episodios durísimos como este que está relatando los ayuntamientos a día de hoy se lo están tomando en serio o están mirando para otro lado Exactamente igual Vamos a poner en ejemplo lo de las peleas de perros que bueno fue tan llamativo tan mediático de todo el mundo nos escribieron de todo el mundo salimos en las noticias como un maltrato animal bueno de los que yo creo que se ven en países tercermundistas la realidad es que ninguno ha ido a la cárcel que ninguno ha pagado absolutamente nada y que estos animales bueno en el caso de ADEPAC como bien ustedes saben porque lo hemos hablado muchísimas veces nos hicimos cargo de más de 80 perros de pelea que han supuesto unos costes que si fuéramos a cobrar nada más que los 10 euros diarios de una residencia pues eran 800 euros diarios esto se multiplicó y hemos tenido unos daños colaterales tremendos y con este tema va a pasar lo mismo porque como sabemos todos la justicia es lenta y a lo mejor cuando salga pues este hombre pues ya ni vive pero bueno lo que la noticia agradable que quiero decir es que le quiero dar las gracias a la unidad de medio ambiente de la policía canaria ellos fueron realmente quien descubrieron este señor y simple y tan llanamente lo descubrieron tan fácilmente como hacer un control rutinario en un día de caza en las zonas donde se caza simplemente echando un vistazo a como llevaban los perros en sus transportines estamos todos acostumbrados a ver 25 perros en unas condiciones lamentables que prácticamente no se pueden ni sentar pues simplemente con pedirle la documentación ya se dieron cuenta que primero viendo a los perros segundo que no tenía documentación y tercero como tenían los perros eso no podía ser una cosa normal yo estoy súpermente agradecida que esta gente se moviera que fuera a casa de este señor y bueno y que nos ayudara a sacar todos estos animales de allí Yajaira con ese mensaje con ese agradecimiento nos despedimos de verdad muchísimas gracias nosotros como siempre pues invitamos a todos nuestros espectadores y espectadoras a que sigan el trabajo de ADEPAC en las redes sociales y que colaboren en lo que puedan porque es fundamental ese apoyo social que se puede prestar cualquier ayuda entiendo que es fundamental para llevar a cabo ese día a día esos gastos a los que tienen que hacer frente y sobre todo para paliar ese desatendimiento al que hace veces le someten las administraciones públicas Yajaira de verdad muchísimas gracias Gracias a ustedes por darle visibilidad al problema Siempre el maltrato animal será un asunto cabecera de esta casa tenemos un compromiso en ese sentido y seguiremos dando visibilidad al trabajo que realizan protectoras como ADEPAC y a este tipo de situaciones tenemos que conseguir acabar con esta lacra Otra lacra en otro sentido es la que está afectando a muchos espacios naturales de Canarias donde estamos viendo como turistas de manera bueno descontrolada cometen auténticos actos vandálicos contra nuestro patrimonio vamos a hacer un repaso porque en las últimas semanas se han ido produciendo diferentes acontecimientos que hoy queríamos tratar con ustedes vamos a empezar por la isla de Lanzarote en el caso de los jameos del agua vamos a ver este vídeo donde vemos a unos turistas bañándose en el lago de los jameos del agua saben que esto está completamente prohibido y bueno ahí habita de hecho el jameito que es un cangrejo único que se encuentra que solo habita en Canarias y que en este caso en ese lago y que se encuentra en peligro de extinción bueno pues a pesar de ello bueno pues vemos la actitud de estos turistas pero no solo ocurre en Lanzarote también en Tenerife hace unas semanas veíamos estas otras imágenes de la empresa deportiva ASICS una empresa de ropa deportiva que grababa un anuncio en los senderos del volcán Chingero en la isla de Tenerife donde está prohibido transitar bueno pues lo hacían también y el propio cabildo de Tenerife reconocía que no tenían pues el permiso necesario para estar en esta zona pero ha habido más otras imágenes por ejemplo en el barranco de los enamorados en Fuerteventura otra zona protegida donde vemos a este turista bueno pues tallar en la roca bueno sus iniciales la verdad es que tremenda la actitud de algunos toretas completamente despreocupados por lo que es el patrimonio muchas veces todo esto tiene que ver con las redes sociales con la necesidad de bueno pues de sacarse fotos y colgarla esto la verdad es que se está convirtiendo como decía antes también una auténtica lacra y atentado contra nuestro patrimonio y cerramos con la que ha sido la última noticia de todas la conocíamos esta semana impactante acto vandálico en este caso también en Lanzarote atentan contra la palmera inclinada de Mazdache que era muy popular en Instagram que finalmente fue talada prácticamente desde su base bueno se está investigando al presunto autor de este acto vandálico Oscar Martín ahora no sé qué está pasando pero bueno nos estamos contando con imágenes que no tienen explicación no es nuevo efectivamente estos atentados además de manera conseca hemos visto algunos tremendamente llamativos dolorosos por ejemplo en el parque nacional del Teide hay muchos colectivos en este caso defensores ambientalistas en este caso que lo han denunciado constantemente eso ha obligado además también todos estos colectivos que hacen un papel importante a que se han convertido en fiscalizadores en vigilantes para que actúe de manera contundente las instituciones competentes tienen que actuar de manera contundente para evidentemente cercar a aquellos que atentan ecológicamente a bueno pues algunos monumentos o algunos puntos que son evidentemente de protección que son históricos y que forman parte de la riqueza de esta comunidad autónoma y yo creo que evidentemente hay que seguir avanzando y que hay que seguir denunciándolo por cierto en lo que ha ocurrido en Lanzarote que ha sido llamativo ha tenido una repercusión importante lo que yo sé o lo último que he podido saber como novedad que parece ser que ya por lo menos han identificado al presunto autor insisto de ese atentado ecológico esa imagen que transmitía David y que ocurría recientemente estos días en la isla de Lanzarote cambiamos de asunto para hablar de otra cuestión controvertida está generando mucho debate social y sobre todo gracias a que algunos medios de comunicación como nosotros Mirame Televisión le estamos dando visibilidad y nos referimos a esa inversión o gasto depende de cómo se vea del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para adquirir por 16 millones de euros esculturas que van a llenar el futuro Museo Rodén de la capital como saben en esas obras de rehabilitación del Parque Viera y Clavijo el lunes en esta misma mesa se sentaba Ramón Trujillo concejal de Unidas Podemos y esto es lo que contaba sobre este proyecto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en concreto sobre este gasto de 16 millones de euros el estudio económico plantea por ejemplo que el Museo Rodén de Santa Cruz que es un museo de copias de estatuas de Rodén que están en el Museo Rodén de París pues sería un museo que tendría unos 570.000 visitantes al año a partir del tercer año de funcionamiento que es exactamente lo mismo que tiene el Museo Rodén de París con la mayor colección del mundo y en París pues nos dirían nos dicen que tendrá la misma cantidad de visitantes ¿Quién elabora ese informe? No está firmado no lo sé ¿No está firmado? Ese no está firmado y de hecho claro yo lo que digo es que parte de un análisis económico incorrecto plantean que eso va a generar un estímulo económico que no va a generar y de hecho además yo creo que esto es tan descarado que el grupo de gobierno de Santa Cruz que son unos yonquis de la privatización que privatizan todo lo que pueden justamente en este caso quieren hacer una empresa pública es decir justamente en este caso intuyen que esto no va a dar dinero que aquí no se pueden privatizar beneficios y que por lo tanto las pérdidas que esto va a dar las tiene que asumir el ayuntamiento estamos hablando de 16 millones que los están atando a toda velocidad para gastarlos entre 2022 y 2026 que va a dejar en sequía al sector cultural local que no va a cumplir con las expectativas económicas que tiene y que yo no entiendo por qué lo hacen esta misma tarde también en Canarias al día de la entrevista se sentaba también en esta mesa Juan José Martínez el concejal de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife respondía a muchas de las dudas que dejaba sobre la mesa Ramón Trujillo y a otras que le preguntábamos nosotros por ejemplo desvelaba quién es la empresa que ha elaborado ese estudio económico en el que se ha basado el Ayuntamiento de Santa Cruz y hablaba de una empresa que se llama GBL Inves Strategy bueno pues esa es la empresa la pueden buscar en internet yo la verdad que no la conocía es una empresa de consultaría estratégica y bueno es la empresa que ha elaborado ese estudio pero también le preguntábamos por otras muchas cuestiones que han generado dudas esto es lo que nos contestaba hoy en parte de esa entrevista que a partir de mañana podrán seguir también en nuestro canal de Youtube en la televisión a la carta Juan José Martínez el cálculo de la recaudación en entradas con los más o menos los mismos visitantes que el Museo Rodin de París se esperan recaudar 7,9 millones de euros en entradas con esos visitantes el Museo Rodin de París recaudó 3,8 millones depende del escenario ¿por qué este desequilibrio? bueno existen podemos tener una estructura de precios distinta a la que tiene el Museo Rodin en París ¿más caro? hombre para los turistas sí para los turistas sí nuestra idea en el plan de negocios establece una discriminación en función de si eres turista o si eres local en ese sentido los residentes va a ser mucho más asequible que para un turista ¿pero para un turista le va a ser más caro visitar el Museo Rodin de Santa Cruz? bueno tendría que situarse en París primero que es distinto y ya digo que París el Rodin en París sí que compite con una oferta muy amplia aquí no competimos y siempre eso da las posibilidades de establecer políticas de precios diferentes estamos hablando luego de un impacto en la ciudad que al final es lo que más nos importa David lo que más nos importa es lo que va a significar el museo para Santa Cruz ¿cómo es posible que el museo genere un impacto que doble el de la cuantía del carnaval de Santa Cruz porque es todo el año el carnaval son dos semanas bueno datos datos del gobierno vasco datos del gobierno vasco el Guggenheim tiene un impacto en la economía de Bilbao de 450 millones de euros no recuerdo mal si tienes los datos los tendrás ahí 450 millones de euros y genera un número de empleos entre directos indirectos e inducidos de 11.200 esos son datos del gobierno vasco nosotros estamos en un supuesto mucho más conservador y solo con el doble de visitantes que estimamos nosotros bueno este asunto seguramente va a generar todavía muchísimo debate político Oscar Martín el Viera y Clavijo tantos años abandonado y ahora bueno pues una referencia según el gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz futura referencia para la cultura en la capital efectivamente con esa cuantía es normal que se abra un debate social y que pongan duda en cuestión efectivamente esa inversión pero a mí lo que realmente me produce tristeza lo que me parece tremendo terrorífico es que durante muchísimos años todos los gobiernos todos los últimos gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Coalición Canaria Partido Popular y Partido Socialista han sido partícipes protagonistas del absoluto abandono que ha venido de manera progresiva sufriendo este emblema cultural arquitectónico y además histórico que está situado en Santa Cruz de Tenerife concretamente la avenida Asuncionista un inmueble además y todo lo que lo rodea que es el parque Viera el parque cultural Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife insisto que no se ha derruido que no ha habido un problema arquitectónico de milagro que han prometido en campañas electorales inversión de rehabilitación que eran promesas que al final no se han cumplido un asunto además la rehabilitación del parque Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife que llegó incluso hasta los tribunales bien por parte insisto por la incapacidad del propio Ayuntamiento insisto todos los últimos gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento y también por parte del Gobierno de Canarias por cierto en ese inmueble situado en el parque en ese recinto capitalino conviven lo hemos contado ya desde hace muchísimo tiempo un grupo de personas sin hogar personas que tienen necesidades dificultades económicas que no tienen otro punto otro cobijo en este caso para poder sobrevivir entre otras cosas también por la saturación que históricamente ha venido sufriendo otro inmueble que es en este caso el albergue y esa gente con los que yo además en su momento pude hablar con ellos que conozco además por esa zona que conozco mucho de ellos su historia algunos de ellos por cierto llegaron a abandonar ese inmueble situado en el parque cultural albiere y clavijo y que ya han construido una nueva vida ellos ellos mismos cuidaban ese inmueble vivían en el interior y eran los guardianes en este caso del inmueble situado en ese punto por tanto encontrarnos con una situación de esta teniendo en cuenta que las dos administraciones ayuntamiento y gobierno de canarias han sido los partícipes del abandono absoluto del parque cultural albiere y clavijo me parece tremendo ya que has hablado de esa situación de las personas sin hogar yo preparando la entrevista me encontraba con el dato terrorífico lo daba Caritas Diosesana en su último informe hablaba de 953 personas sin hogar en Santa Cruz de Tenerife casi mil personas sin techo en la capital tenerfeña es un auténtico problema se han disparado efectivamente los asuntos sociales se han disparado en Santa Cruz de Tenerife no es fácil no ha sido fácil dar respuesta al número de usuarios usuarios que se han incrementado ya saben es fruto evidentemente de la crisis de la pandemia que muchos hogares se vieron salpicados con muchos perfiles gente muchísima gente nueva que acudía por primera vez en este caso a los asuntos sociales de la capital no solamente en Santa Cruz sino en el resto de municipios de Canarias que por cierto yo creo entender o pienso que ya evidentemente esas personas que eran pocas las que quedaban conviviendo durmiendo insisto sobreviviendo en el recinto del parque cultural viene y clavijo Santa Cruz de Tenerife espero que ya le hayan dado alguna alternativa no sé si algún inmueble algún recurso de habitabilidad de manera provisional o no sé si al final le han dado cabida a un albergue que insisto está rehabilitado pero en definitiva insisto esto es un anuncio nuevo que crea debate social pero la gente tiene que conocer que el propio ayuntamiento y el gobierno de Canarias han sido partícipes del absoluto abandono de este inmueble situado o de este recinto situado histórico además en Santa Cruz de Tenerife la verdad que esperamos deseamos ojalá que salga bien lo del Museo Rodeno ojalá que se cumplan esas previsiones evidentemente ante una inversión o un gasto de ese tamaño pues tenemos que hacer preguntas tenemos que intentar resolver todas las dudas pero lo mejor que le puede pasar a la capital es que se cumplan esas previsiones que al final sea un impulso no solo para la cultura sino también para la economía local nosotros aquí en Mirame Televisión en Canarias al Día nos gusta despejar dudas lo hemos hecho con este asunto y con otros muchos y nos gusta también transparentar cosas informar dar datos para que ustedes también puedan tener toda la información necesaria para poder tener una opinión fundamentada sobre las cosas que ocurren alrededor hemos hablado mucho de la situación de Cuna del Alma ese proyecto del Puertito de Adeje hemos hablado de las cosas que van ocurriendo hoy queremos aportar algunos datos importantes de una investigación que hemos realizado en los últimos días hoy precisamente hoy donde de nuevo los activistas han vuelto a tener que situarse delante de las palas ante el reinicio de parte de las obras en zonas que los activistas consideran que afectan a especies naturales protegidas hoy queremos dar algunos datos sobre el planeamiento urbanístico y como sobre ese proyecto que presentan los promotores de origen belga para Cuna del Alma quiero que vean estas imágenes en este primer mapa están viendo tres imágenes a la izquierda o a la derecha de sus pantallas bueno en este caso se ve a la izquierda mía no sé si ustedes lo tienen a la izquierda tenemos lo que hay ahora es fácil identificar porque prácticamente no hay nada construido es la parcela el sector SO6 del puertito Areje en el medio es lo que el planeamiento permite ahora les explicaremos en qué consiste o qué quieren decir esos colores y a la derecha es lo que proponen el proyecto de urbanización de los promotores de Cuna del Alma vamos con la siguiente imagen aquí ya van a ver más claro estas son están marcadas las parcelas de uso alojativo turístico de condición hotelera son parcelas hoteleras de uso alojativo turístico por tanto parcelas donde no se puede residir de manera permanente son parcelas insisto para el uso turístico bueno pues en total hablamos de que en estas seis parcelas se permiten 2.926 nuevas camas turísticas según el plan general de ordenación de ADG que fue modificado precisamente en este sector donde ahora se está empezando a dibujar ya sobre el terreno ese proyecto de Cuna del Alma vamos con la siguiente imagen porque el resto de parcelas que ustedes ven señaladas en color rosa son también parcelas de uso alojativo turístico tampoco cabe el uso residencial pero en este caso son parcelas donde se tienen que desarrollar vías turísticas con una capacidad de 679 camas turísticas ¿qué más hay? en el planeamiento ¿qué más hay? ¿qué más permite el plan general en esta zona del puertito de ADG? bueno pues también la actividad comercial y de ocio y aquí ven también bueno pues estas otras parcelas ahora están señalas en color azul en el siguiente mapa lo vamos a ver estas son son estas seis parcelas son en total 14.355 metros cuadrados edificables para uso comercial y de ocio ya hay algunos edificios se ven algunos edificios dibujados algunos pueden llegar a tener hasta cuatro plantas veremos después cómo queda todo esto en la realidad pero insisto se permiten hasta 14.355 metros cuadrados y por último bueno que ustedes sepan también que hay 6.170 metros cuadrados que lo vamos a ver en la siguiente ilustración de zonas recreativas de ocio en este caso de dotaciones también deportivas que son estas otras parcelas que están habiendo aquí señaladas por cierto en la imagen anterior ahora si la podemos recuperar la de los usos comerciales un dato que quería apuntarles es que ven cómo lo que es hoy es el puertito tradicional el pueblito tradicional del puertito de Aleje aparece como esto ha sido uno de los objetos del último cambio del planeamiento como uso comercial y de ocio es decir bueno pues ahí el día en que estas viviendas se acaben tirando bueno pues lo que se construirá serán tiendas o espacios dedicados al ocio bueno con estos datos queríamos cerrar el programa de hoy porque para nosotros insisto es muy importante transparentar y hemos hecho un trabajo en ese sentido para ofrecerle esos datos estamos hablando de 3.602 camas turísticas que permite el planeamiento en la zona del puertito de Aleje Oscar hoy de nuevo los activistas se han puesto delante de las palas estoy seguro de que seguiremos hablando de esta situación efectivamente en este caso están en el punto de mira de todo ese colectivo de la sociedad tinerfeña y además también entiendo que en el punto de mira o ya en algunos programas electorales de los partidos políticos Oscar Martín están siendo intensos los jueves aquí en Canarias al día del repaso sí porque está siendo bastante intensa la actualidad y yo estoy convencido que a esta hora de la noche con respecto al caso en mascarillas Conrado Domínguez hay muchas llamadas cruzadas hay mucho fuego mucho fuego amigo además entre las llamadas que pudiesen estar ahora mismo desarrollándose entre miembros del partido socialista por la caída del que hasta ahora era el director de servicios con el de salud Conrado Domínguez pues todas esas cosas que van a pasar seguro en los próximos días en las próximas horas bueno se las vamos a contar el martes en la tertulia con nuestro director con Manuel Artiles y por supuesto el siguiente jueves estoy seguro que la actualidad no nos va a dar descanso y vamos a volver a tener un programa muy intenso como el de hoy Oscar de verdad muchas gracias gracias buenas noches a todos nos despedimos le dejamos ya con toda la programación habitual de Mirame Televisión volvemos el próximo lunes con más entrevistas el martes con la tertulia el miércoles con Canarias 8 el jueves bueno con Canarias al día de repaso con toda la información deportiva Mirame Sport la verdad es que estamos que no paramos y es que la actualidad como han visto en las últimas horas no da tregua y nosotros estamos aquí para contársela que pasen una feliz noche Música 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 ¡Suscríbete al canal!